¿Qué están? ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué están haciendo acá? ¿Cómo están gente? Aquí nosotros andamos en Vía Verde Perkin Vía Verde Eco Suites en Perkin Este video que les vamos a mostrar va a quedar pero súper espectacular Nos han invitado a que grabemos Vía Verde Eco Suites y al mismo tiempo que conozcamos las diferentes cosas que se pueden hacer alrededor de Vía Verde Eco Suites tienen cuevas, pozas y aquí estamos en Perkin al mismo tiempo podemos ir al Llano de Muertos a Río del Sapo Río de la Culebra En nuestros episodios pasados fuimos a la Cascada de Olomina y también a la Cascada de las Pilas ¿Cómo estamos? Estamos con Dani, con Arturo quien es quien nos ha invitado él es el dueño de Vía Verde Eco Suites Baby para traer a la novia a la Baby para traer a las Babys a las 4 Babys a las 4 Babys para que elijan tienen las People todo suave y de ahí bueno, aquí estamos nos han invitado a venir a grabar aquí ya nos hicimos amigos de Arturo ahí les vamos a ir contando aquí mismo cerca se hace una caminata esa caminata vos llegas a una poza a unas cuevas y a un cañón y eso es lo que vamos a hacer ahora todo lo que puedas hacer cerca de las de Vía Verde Eco Suites estamos en Villa Verde Eco Suites estamos en la segunda casa hicimos toma de la primera casa y que lo pueden observar pichama gente, un pichama pichama de moris y... en realidad está súper bonito súper fresco si, tiene senderos y otras cosas y ya van a ver todos los lugares donde vamos a ir bueno gente esa es la casa principal que nos estamos quedando la habitación disculpen ahí el desorden verdad pero así somos somos desordenados mochiler style mochiler style gente aquí estamos con Arturo Chando Chemi Morris sorry y... estamos aquí a mitad de camino para las cuevas pero miren esta vista que impresionante realmente es algo impactante a Danilo que lo están matando los mochitos como se llaman? no se pero son como mini acres traigan repelentes cuando vengan acá jajaja y ya vieron a Danny Boy está muy bonito gente realmente es una camioneta pequeña pero tienes que subir bastante cuesta para llegar a esta vista que está perfecta la vista está perfecta está perfecta no lo muestra como debería de ser pero si está muy bonito la vista entonces es Mauricio quien nos está llevando a la cueva él es Mauricio y bueno también es el cuidador de Vía Verde Eco Suites y Mauricio durante la guerra usted para quien peleó? ah? en que bando peleaba? en los dos bandos en los dos bandos bueno dice que peleaban en los dos bandos así que fue guerrillero y del ejército entonces dice que usaba esas cuevas pues durante la guerra para esconderse de quien se escondían ahí? de la fuerza armada se escondían de la fuerza armada entonces cuando él estuvo en la guerrilla se escondían de la fuerza armada recordemos que aquí estamos bien cerca de Perquín y Perquín es la zona donde estaban todos los campamentos guerrilleros es más Perquín tiene un museo en en videos pasados le hemos enseñado eso a ustedes el museo de la guerra que es muy chivo tienen bastantes cosas bastante historia y también tienen los campamentos y han dejado conservado donde tienen las bombas eso es en Perquín sí gente allá abajo no pueden observar pero ahí esta es como la tierra erosionada erosionada y abajo se encuentran en las cuevas ajá la narita gigante ahorita pueden observar parte del pueblo ajá de acá de Morazán y también la vista o sea pueden ver que la vista es espectacular como se lo hemos dicho estamos diciendo pero es que tienen que venir aquí a Villas Verdes eco suites para que puedan observar todo lo que nosotros estamos observando bueno gente ya ahorita estamos llegando desde el punto que les dije que es allá arriba por allá ajá entonces aquí está ya la parte que les digo que es como erosionado y al mismo tiempo por allá abajo se van a encontrar las cuevas bueno gente aquí estamos como 5 minutos ya de la cueva la cueva ahorita estamos encima de ella pero vamos a bajar un poquito más y la vamos a poder observar la nariz del gigante bienvenidos a la nariz del gigante esta cueva aquí Mauricio nuestro guía estuvo para el tiempo de la guerra entonces aquí dice que se escondía del ejército del ejército correcto aquí estamos en las cuevas miren que bonito se ve se ve o sea estoy adentro de la cueva obviamente aquí estamos con Arturo Danny boy la pips chileando en la cueva una cueva y hasta la otra verdad entonces realmente la cueva en sí le dicen la cueva de la nariz del gigante porque como pueden ver me estoy alejando un poco como pueden ver la cueva parece dos partes como una nariz verdad o sea la nariz y los dos hoyos de la nariz entonces por eso le dicen la nariz del gigante él es nuestro guía y nos va a contar un poquito de lo que fue para él la guerra y lo que venía a hacer aquí reuniones los corríamos para este para este campamento aquí era parte del campamento cuántas personas me dijo que habían aquí setecientas cabezas setecientas cabezas se ponían aquí y que hacían dentro de las cuevas además de reuniones cocinaban charlas ajá se cocinaba se cocinaba charlas se limpiaba armamento se limpiaba armamento entonces aquí se venía a poner y aquí porque escogían la cueva porque para la lluvia más privado más privado no lo detectaban tan fácil ajá y las bombas no botan la cueva no aquí estamos con dani y miren es que todos cada vez lo que me encanta de morazán que ves como diferentes paisajes mientras vas haciendo la caminata ahorita nos dirigimos al cañón de la cascada y dicen que es un río y el río termina y entonces ahí cae la cascada y que es altísimo entonces todo esto lo chivo de todo esto es que todo esto te queda pues ahorita fue 20 minutos la caminata para la cueva va a ser como unos 20 para el cañón y otros 20 para ya terminar en la cascada realmente la caminata está increíble se vino la lluvia de la nada porque dicen que morazán es cípico que de la nada comienza a llover aunque ya habíamos llorado si aunque ya habíamos ya estábamos como establecido pues ajá ya sabíamos que iba a llover pero igual miren gente nos llovió y ahora está despejado azul 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 lindísimo lindísimo que belleza este río miren que lindo está bueno aquí estábamos ya en el cañón de la cascada y aquí viene el río y allá como van a observar ahí está acabando se mire como el quiebre y ahí comienza a caer la cascada ahorita vamos a ir a observar la distancia que hay hacia abajo de la cascada bueno aquí estamos gente con Danny y Maurice que onda o sea acabo de hacer las tomas de drone y esto está no lo pueden apreciar tanto desde aquí pero es una piedra gigante bajando y hay una poza allá y de igual manera o sea aquí está súper bonito verdad y o sea miren esto o sea vos venís aquí ya están las cascadas ahí está increíble y de ahí o sea el cañón está increíble y todavía nos hace falta unas cascadas todavía nos hace falta unas cascadas esta es una poza que las personas de Vía Verde tienen oculta ya estamos en la poza gente aquí estamos con la gente de Vía Verde siempre con la cara siempre con la cara de no quiero, no quiero miren está increíble la poza yo sé que desde aquí no se ve pero eso ese pedacito aquí es bastante alto yo me voy a tirar de ahí verdad voy a subirme aquí y me voy a tirar ahí pum ¿cuántos metros tiene la cascada? ocho ocho entonces tiene ocho metros de donde voy a saltar la gente la gente estoy quitándome los papatos miren que rico es arenita voy a probar ahorita voy a probar siempre hagan eso antes de tirarse de una cascada tienen que ir a probar si no hay piedras o teniendo suficientemente honda tiramos agua a moris no si la gente la gente lo pide la gente lo pide loco bueno pero como dice moris recomendación tengo miedo es recomendación siempre ver la profundidad antes de tirarse tengo miedo me están tendiendo las patitas yo no me tiro porque yo tengo miedo pero en ese momento lo que hice fue poner esta bella hamaca para disfrutar mientras ellos se están tirando y yo estar ahí solo disfrutando de la pista y del agua excelente ya vamos terminando esta bonita experiencia gracias a vía verde eco suites puede invitarnos mostrarnos todas las cosas que tienen a su alrededor de esas tan bellas cabañas al mismo tiempo moris me va a despedir de ustedes tirándose otra vez mientras yo estoy en la hamaca chileando viviendo por favor suscríbanse a nuestro canal de youtube comenten hay travel salvador comenten queremos saber que es lo que piensan ustedes denos ideas y que lugar piensan ustedes que sería bueno que nosotros visitáramos también pueden escribirnos y si quieren que lleguemos a donde están ustedes con muchísimo gusto también hay otro hotel que quiere que lleguemos a donde están ustedes con muchísimo gusto entonces nos despedimos gente yo voy para mirarme saludo 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 saludo